Nosotros vamos a la entrevista del día de hoy, temprano en la mañana, y hace un par de segundos yo decía, este sí es un dinosaurio, en sabiduría. Ahí decían los viejos de antes, muchachos sabichosos. José, ¿cómo tú estás, mi hermano? ¿Cómo te va? Para mí siempre es grato verte. El placer es mío. La joven... Nayi, Nayi. Nayi, encantado. Nayi, un placer. Nayi es periodista y es la decana de los periodistas de este pueblo. Ha estado en dos ocasiones, ¿verdad? En la presidencia. No, en una. En una sola. El presidente del Colegio Dominicano de Periodistas. Ella y es la esposa de José Manuel Tento, amigo. Ay, Dios. Lontano. Exacto. Hola, Juan José, ¿cómo tú estás? Bienvenido. Bueno, viviendo. Cuéntame, cuéntame. Muy bien, muy bien, echando el pleito. Mira, hemos visto que la fuerza del pueblo ha asumido el liderazgo de la oposición con relación al tema de la reforma constitucional. Y una de las cosas que ha dicho, creo que se lo escuché directamente al presidente del partido, decir de que no era una necesidad o no es una necesidad la reforma constitucional que está promoviendo el presidente de la república. Y antes de que tú pases a la respuesta, ayer vi una información que dice que el presidente decía, yo no voy a presentar una reforma sin consenso. Pero ya la presentó, ya está presentada porque tenemos el depósito del proyecto, del anteproyecto de ley que establece la necesidad de la reforma y ya fue hecho. Ya fue hecho. Entonces, ¿dónde está el consenso? No sé. Gracias, gracias. Mira, yo estuve, venía pensando, bueno, para mí realmente es sumamente importante participar en un programa como este. Muchas gracias. Porque estás tú, ya, 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 que es abogado, yo no sé si la... Es periodista. Es periodista. Es realmente... Pero muy dura, muy dura. Sí, así es. Entonces, sumamente importante tu pregunta. Nosotros como fuerza del pueblo, y yo de manera particular, consideramos que esa es una reforma innecesaria en este momento. Este país se dio una reforma constitucional que para mucha gente de aquí y del mundo es prácticamente una de las reformas, una de las constituciones más avanzadas de Iberoamérica. Y entonces tú dices, ¿y para qué? Varios conceptos. Ministerio Público Independiente. Tú fuiste procurador de corte de larga data. Tú trabajaste en la capital, en el Ministerio Público, y sabes que ese Ministerio Público, por la Constitución y por la ley, es independiente. ¿Qué quieren? Bueno, ¿quién escoge al Procurador General de la República? El Presidente de la República. En la mayoría de los países del mundo. Eso se ha explicado hasta la saciedad. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? La mitad de los Procuradores de la Junta y el Procurador General de la República. Eso pasa en Estados Unidos. ¿Qué hay que decir con el perdón? Los adjuntos del Procurador son 14 de acuerdo a la ley. El Presidente nombra 7 más el Procurador y los otros 7 lo nombra el Consejo Superior del Ministerio Público de acuerdo a la ley. Entonces, ese es un tema que está sobre el tapete. El tema de los congresistas, los diputados. Hay quienes abogan porque se reduzca la cantidad de diputados, otros porque se mantenga igual. Y el argumento es fundamentalmente de carácter económico. ¿Qué establece la Constitución? Bueno, que es un diputado con cada 50.000 habitantes o fracción superior de 25.000. Eso es lo que se establece en este momento. Yo no sé a quién le quitarían, sería así, aumentar los habitantes por congresistas. Pero en el sentido general, señores, todo el mundo sabe que lo que se esconde es lo que no se dice. Porque una vez la Asamblea Revisora se reúne, es soberana en la toma de la decisión. Y lo que subyace, y se han visto indicios en esa dirección, es que lo que buscan es impedir, impedir que Leónel Fernández sea candidato en el 2028, partiendo del tema de que fue presidente dos veces sucesivas y entonces es una lacuña que quieren meter. Es decir, que un candado y alguien dice, llave o candado, ¿qué es lo que se busca con la legislación? Entonces es un tema, unificar las elecciones, unificar las elecciones. Bueno, lo más saludable para mí es el método de que en dos años del periodo de gobierno se hagan las elecciones municipales y hasta congresuales. ¿Para qué? Pero eso contrae otra situación. Y es que este periodo ya tienen cuatro años en la cotilla, como dicen, tendrían que hacerlo de manera futura, después del 28. Lo que pasó la otra vez cuando se hizo la unificación, duraron seis años, se cogieron diez años gratis. Son una serie de cosas. Dos años gratis. Una serie de cosas que están sobre el tapete, ¿verdad? En lo de estas reformas, pero tú dices, parece, parece que más allá de lo presentado hay otras cosas. Porque esos son los temas medulares. Lo de los diputados. Se argumenta que lo que se busca es ahorrarse unos mil millones de pesos. ¿Y qué son mil millones de pesos para este país? Que maneja billones. Billones, señores. El gato corriente de la República Dominicana anda en 900 mil millones de pesos. Aquí no se dice, pero el presidente en la campaña lo admitió, que él ha pensionado 70 mil personas. Pero 70 mil personas que son sujetos de pensiones. No, políticos. Yo conozco cantidades con salarios entre 50 y 100 mil pesos. Es más, hay gente que le da 50 mil pesos para que supuestamente repartan con algunos dirigentes. Ah, dirigente connotado. Basta ser un dirigente PRM para tener esa situación. Lo que pasó en este proceso electoral, en estos procesos electorales. Hay que decirle a la población que este gobierno separó de presupuestos 4 mil millones de pesos en el año 2022 para, justamente, para persuadir, persuadir a los alcaldes y a los directores. ¿Es persuadir? ¿Es persuadir? ¿Es persuadir? ¿Es persuadir? A los alcaldes y a los directores. 31 alcaldes y 49 directores de juntas municipales. Y hay un tema que, y con esto concluyo esta parte, que ha llamado así. Las reformas constitucionales, generalmente, es un texto jurídico, es un texto jurídico, pero con una connotación política o una decisión política. Las reformas constitucionales del 94 fue resultado de un pacto político. La reforma constitucional del 2010 fue resultado de un pacto político que le llamaron el pacto de las corbatas azules con Miguel Vargas Madonais. Y también fue consensuada a nivel nacional. Consensuada a nivel de la sociedad. Nacional. Dos años trabajando ese tema, señores. Los juristas, bueno, aquí estamos ante uno, por lo menos, porque ella ya todavía no ejercía, creo yo. Pero, pero, amado José Rosa, fue una persona que tuvo gran participación. Y los juristas principales de este país, entonces, en síntesis, tú dices, ¿para qué? Este país, señores, tiene grandes problemas, problemas medulares, problemas que hay que resolver. Porque, señores, decir que este país, hoy en día, la gente ya no tiene energía eléctrica. Tú sabes estos calores infernales que están haciendo. Y ya ha habido protestos en muchas comunidades. La gente vendió o regaló los inversores y las plantas eléctricas. Y hoy estamos ante una situación de apagones. Y Celso Marrancini dice una cosa. Milton Morrison dice otra. Y tú no sabes a quién creer. Lo cierto es que la población está viviendo apagones infernales. El gobierno de Adil Madina construyó 752 megavatios. ¿Qué es un megavatio? Son alrededor de 1.000 kilovatios hora. 750.000 kilovatios. Bueno, pues, o este tema apunta Catalina. Tú no sabes. Lo cierto es que la situación en este país, en este gobierno, todos los servicios públicos están deteriorados. En Villarriba no hay hospital, está cerrado. El hospital en construcción está paralizado. En San Vicente de Paul, yo fui a ver un paciente, un ser humano ahí. Y a mí me dijeron, no, mire hacia afuera. Oye, los pedazos de cama vieja y silla y de todo, porque no le dan un servicio adecuado a la población. Y es una pena. Bueno, ayer me llamaban a mí de Guaraguau. El gobierno pasado, el gobierno de Adil Madina le entregó una guagua para los estudiantes de Guaraguau, los peinados y los contreras. Pues se la quieren quitar para mandarle al ayuntamiento. Ellos tienen un patronato establecido. Entonces, ¿en qué es que estamos? Es una actitud dictatorial. La gobernadora, mi querida Xiomara Cortés, y el alcalde de Villarriba, involucrado en una acción de naturaleza. Entonces, el gobierno tiene un patronato y cubre su gasto con eso y se lo dieron a ellos a Guaraguau. Pues no, se lo quieren llevar para el ayuntamiento de Villarriba. La mayoría de las asociaciones tienen guagua. Tienen su guagua. La primera guagua que se entregó en esta provincia, se le entregó al municipio de Castillo. Una guagua Mercedes-Benz de 60 pasajeros y yo tuve el honor de entregarla porque era el gobernador. Y se creó un patronato en Castillo, con los sacerdotes, con los estudiantes, con todo el mundo, para que ellos manejaran su autobús. Eso no era un minibus, era un autobús. Con relación, obviamente, nosotros hacemos causa común con ustedes respecto de la reforma, porque cuando la estudiamos de manera profunda e integral, no encontramos absolutamente ningún aporte del cual la sociedad se pueda beneficiar. Es una opinión que tenemos y que ya la hemos planteado anteriormente, más que algunos cambios de nombre y algunos cambios de métodos, pero que en definitiva no van a aportar prácticamente nada a la sociedad. El gobierno, obviamente, se está enfrascando en el tema de la modificación de la reforma constitucional, pero luego viene una reforma fiscal que va a venir, imagino, aprobada una e inmediatamente la otra. ¿Qué posición tiene usted? Aquí incluso vienen algunos adectos del PRM, algunos funcionarios muy bien pagos, hablar muy bien de la situación económica. Usted es economista, ¿verdad? Usted es maestro. Yo no soy economista, yo soy biólogo y licenciado en Derecho. Ah, pensé que era economista. Biólogo y abogado. Bueno, conoce perfectamente. ¿Cómo ve usted la situación económica del país a nivel general? Mire, señores, primero, el político que no maneja conceptos económicos está perdido. No es político. Entonces, la economía es fundamental. Se señala que la política va según va la economía. Entonces, la economía de este país está en un franco deterioro. Ustedes, posiblemente, y yo hemos cogido dinero prestado. Cuando tú cojas dinero prestado para invertirlo de manera correcta, eso se reproduce. Ahora, cuando tú cojas dinero para dárselo a tu gente, eso es fatal. Eso es fatal para el país. Entonces, esa es la realidad que tenemos nosotros. La economía de este país está deteriorada. Los servicios públicos, señores, son 40 mil o más de 40 mil millones de dólares prestados. Y tú decís, ¿y en qué lo han invertido? Una parte del señor lo invirtieron en la campaña, Banco Central, Banco de Reserva, y llegaban millonadas. Yo soy el enlace por la fuerza del pueblo del municipio de la provincia de Mana Mirabal. Y solamente a Villa Tapia para el día demandaron 20 millones de pesos. Y los llevaban en helicópteros. Y aquí yo no sé cuánto. Pero lo cierto es que esas fueron las elecciones que las compraron. Hay unas declaraciones muy penosas de Riverón, el alcalde de Dajabón, que él admitió que había perdido las elecciones y que el presidente, que le pidieron que llamara a Paliza y que luego llegó un helicóptero que resolvió el problema allá en Dajabón. Creo que eso ha debido levantar aquí una investigación profunda respecto de... No pasa nada. No, no. Porque la capacidad de asombro se ha perdido en este país. Aquí ocurren cosas que tú dices, pero eso es increíble. Pero realmente, el presupuesto nacional ha venido operando con un déficit. Esa es la verdad. Y se ha estado compensando con dinero prestado a través de los últimos años. Y eso uno plantea que debe ser una solución. Ahora, ¿qué sucede? Aquí se estima que hay más de 100 mil millones de pesos en exenciones. El sector empresarial y otros, ¿verdad? Que se benefician. Pero la evasión fiscal, señores, yo he dicho, y no soy economista, yo he dicho que solamente con el ITEBI, cobrándolo como Dios manda, ese 18%, señores, eso es criminal. Eso es realmente. Si se cobra la totalidad del ITEBI que la gente paga, no se necesita prácticamente más impuestos en este país. Porque eso es un dineral lo que aporta ese... O debe aportar, pero se va de una parte ese dinero. ¿Y quiénes se quedan? Lo que tienen las empresas, lo que tienen los negocios. Esa es la verdad. Entonces, es verdad, aquí se requiere una reforma fiscal. Pero una reforma fiscal integral. Aquí, mientras el que anda en un motoconcho, el que anda en un motor paga combustible caro a las grandes empresas, le subsidian. A las asociaciones, a las asociaciones, eso es así. Les regalan combustible. Pero a nivel nacional, aquí hay lugares donde le entregan el combustible. En el tema de la energía eléctrica, tú dejas de pagar un recibo y ya dos días después de la fecha de pago te la cortas. Dos días, ¿no? El mismo día. Pero el grupo Telemicro tiene una deuda de doscientos y pico de millones de pesos de energía eléctrica y entonces. Pero eso no. O sea, es un país que tiene que equilibrar eso. Entonces, estamos en una pirámide invertida. Lo de abajo, lo que no pueden, lo de a pie. Oye, señores, aquí hay gente que, aquí hay días que tú vas al supermercado con una pechuga y no la encuentras. El pollo carísimo, la comida cara, todo, todo, todo. ¿Y dónde vamos a ir? Súmele a eso ahora los útiles escolares para los que tenemos niños. Ah, no. Un libro, un solo libro, ánalo, dos mil pesos. Y el tema de la haitianización de la docencia, señores. Privilegian, privilegian a los niños extranjeros, entre comillas haitianos, por encima de los dominicanos. ¿Qué dijo Ángel Hernández en estos días? Que van a rentar locales para que los niños dominicanos puedan accesar a la educación. La educación es gratuita, es un derecho universal, es un derecho fundamental. Entonces, ¿en qué estamos? Hablaba del tema de salud. Si tú no tienes salud, ¿para qué tú quieres educación? Esos son dos temas que son biunívocos y fundamentales. La salud y la educación. Entonces, salud, educación, esos servicios están en el suelo. Y mira que es una práctica, es una conducta desde el gobierno del PRD, ahora PRM. Ellos lo que están pensando es ir a cobrar un sueldo. Tú vas al hospital y los servicios son pésimos. Pero la medicina tiene la gente que compra hasta los catetes. Entonces, ¿en qué estamos? Un país con un presupuesto enorme. Y tú dices, ¿y en qué lo están invirtiendo? Ir recaudando, porque tienen récord de recaudaciones. Entonces, ¿dónde, Cusa Malbarra, dónde el diablo va a parar los recursos del pueblo dominicano? Juan José, usted con vasta experiencia dentro de la administración pública en diferentes cargos y representante incluso de la provincia fue en ocasión. Habla sobre lo innecesario que es esta reforma constitucional, pero sobre todo hay algo que usted decía ahorita, era que el pueblo ha perdido la capacidad de asombro de muchas cosas. Ahí, uno de los puntos o de los ejes planteados sobre la reforma es la independencia del Ministerio Público. Usted dice dentro de su explicación que el Ministerio Público, de hecho, tiene su independencia. Pero cuando hablamos de esta capacidad de asombro y de que no se investigan los casos, como decía aquí Yerian, ¿qué usted me dice entonces? Porque dentro de una me dice que es independiente, pero de otra me dice que no. No, pero no es que yo lo diga. Es que está establecido en la Constitución y en la ley. La ley 1133, amado. Sí, sí, sí. Del Ministerio Público. 133. 133. 133. Es, lo establece claramente, independencia, autonomía administrativa, en el manejo de todo lo que tiene que ver con el Ministerio Público. Pero en la práctica, ¿es independiente el Ministerio Público en la actualidad? Lo es, porque son las acciones los que tienen que demostrar lo contrario. Realmente, tú has visto la impresión que da que hay un accionar político en las acciones. Señores, aquí no hay nadie preso de Odebrecht. Lo soltaron a todos. Lo hizo la justicia. Aquí no hay nadie preso prácticamente de la gestión pasada. Y entonces, pero de este gobierno se estima que hay más de 25 casos de corrupción. El último es el que denuncia el propio César Barrancini. Sí. Entonces, es un tema. En el Intran, en el Acuario. Tú te pones a mencionar casos. 400 millones de Gloria Reyes. Sí. Los 100 millones de cosas de Miami. Mira, mi amor. El hijo de Peñaguaba. Sí, de Peñaguaba. Peñaguaba, el hijo de Peñaguaba. Lo cierto es que andamos mal. Lo cierto es que andamos mal. Y esto es preocupante. Y esto es preocupante porque, ¿sabes decirte? Y, amado, cuando yo llegaba a hacer una especie de introducción. Señores, los gobiernos son transitorios. El Estado es permanente. Entonces, si yo vengo y pongo una piedra y tú vienes posterior a mí y quitas esa piedra que yo puse. Volvimos a hacer, volvimos hacia atrás. Entonces, ¿cómo el país se desarrolla? ¿Cómo alcanzamos el estadio de desarrollo? Bueno, avanzando. Y, amado, hablaba. Por eso me satisfeo hace tanto que uno esté con amado aquí, que sabe mucho. En el 96, cuando yo llegué a la gobernación, encontré en Obra Pública un camión y un greda montado en bloco. Y fui a la capital y pedí que me autorizaran a adquirir cuatro gomas para el greda. Y Danilo Medina, que era el secretario de la presidencia, lo autorizó. Y donde sea un negrín, que está ahí vivo, yo adquirí esa goma. Ciento once mil pesos, no se me olvide. Las cuatro. Las cuatro gomas. Hoy cuesta ciento once, una sola. Una sola. Yo duré. Cuando yo salí de la gobernación, dejé seis camiones, palas, rodillos, un equipo. Vino el PRD 2000-2004. Y cuando salieron y entramos nosotros, encontramos el mismo camión o un camión, nada más. Porque todos se lo llevaron convertido en chatarra. En la transición de mayo a agosto del año 2004. Eso yo lo llegué a ver, los patanas desplazándose, llevando las chatarras, los desechos. Entonces, así los países no avanzan. Hoy, eso es más, yo no sé ni siquiera de las tablas públicas. No se sabe de las tablas públicas. Entonces, mi corazón, esa es la realidad que vivimos en nuestro país. Y debo decir, se están viendo casos horrorosos. Que uno se espanta cuando es ese tipo de cosas. Una madre decapitar a una niña. Una madre quitarle la piel con todo el pelo a una criatura. El cuero cabelludo. Mira, al final, ya estamos contra el tiempo. Pero finalmente, yo sé que la fuerza del pueblo está en un proceso, en un congreso que se llama Franklin. Franklin Mediarancia. Entonces, finalmente, ¿cómo va eso para terminar? Estamos trabajando en el congreso, le hemos llamado el segundo congreso. Pero es el primer ordinario, porque el primero fue el congreso constitutivo. Y eso tiene dos partes. Una parte que tiene que ver estructural, con lo que tiene que ver con las normas del partido, revisar todo. Y la otra que tiene que ver con la parte electiva de las nuevas autoridades. Eso debe concluir el año que viene, no tarde, pero el año que viene. Y en esas tesituras hay 20 y pico de mesas temáticas, de todas las áreas. Y mientras tanto, hay que desarrollar lo que llamamos el gobierno de la sombra. Esto que estamos aquí... El ambiente de sombra, le decía. Claro. Lo bueno que hacen los gobiernos, que lo divulguen sus funcionarios. Y lo malo que hacen los gobiernos, divulgamos la oposición. Entonces, esa es la vida. Esa es la vida. Eso es lo que llaman el gobierno de la sombra. Y siempre hay posibilidad de buscar solución a problemas. Yo estoy en la oposición, pero a mí la gente me presenta problemas, problemas de salud, problemas de educación. Y trato. Educación no es posible. Pero en salud, con los médicos privados, con los amigos, uno resuelve algunos problemas. A mí, para mí es un honor compartir con ustedes. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo se lo dije al principio, muchachos habichosos. No, hombre. Es uno de los políticos con más desarrollo político, social, digamos. Que conoce muy bien el entorno y que conoce muy bien el material que trabaja un político día a día. Así es que, mi hermano. Un gran aporte de parte de ustedes. Y les deseo todo el éxito del mundo siempre. Este es un programa que tiene años. Sí. Pero realmente mucha calidad. Y eso reproduce entonces en la cantidad. Hermano querido, un placer. Señores.